Es el día de tu despedida El reloj anuncia la salida Es mi última oportunidad Porque sé que ya te vas Para decir que eres tú el amor de mi vida Por eso confieso Por última vez Escribiré te quiero en un papel Enamorado por primera vez Y extrañaré Cada mañana verte en el salón Contigo llevarás mi corazón No te quiero perder Estoy donde estés Me niego a que esta sea la última vez ¿Qué voy a hacer con las hojas de mi cuaderno? Donde escribí tu nombre con un corazón Dime qué hago con la carta que me hiciste Y con el beso que me diste en el salón Quiero Quiero Por eso quiero Que nuestro cuento No tenga fin Quiero Por eso quiero Que no te olvides Que no te olvides Jamás de mí Por última vez Escribiré te quiero en un papel Enamorado por primera vez Y extrañaré Y extrañaré Cada mañana verte en el salón Contigo llevarás mi corazón No te quiero perder Estoy donde estés Me niego a que esta sea la última vez Por última vez Escribiré te quiero en un papel Te quiero tener a mi lado niña Y no te puedo perder Por última vez Escribiré te quiero en un papel Poco a poco me estoy volviendo loco Porque sin ti no puede Porque sin ti no puede ser Si tú te vayas Si tú te vas No sé qué voy a hacer Te buscaré En todos los colegios Donde tú te vayas Yo te encontraré Te buscaré Te extrañaré en el recreo Y cuando vaya a comer Te buscaré Mi niña yo te quiero mucho Y jamás te olvidaré Por última vez Escribiré te quiero en un papel Enamorado por primera vez Y te extrañaré Cada mañana verte en el salón Contigo llevarás mi corazón Te quiero mi niña Y de lo que anuncia a la salida Es mi última oportunidad Porque sé que ella te va Para decir que eres tú El amor de mi vida Por eso Empecé El amor de mi vida Que eres tú De lo que anuncia a la salida Y de lo que anuncia a la salida De lo que anuncia a la salida Y de lo que anuncia a la salida